Si algún productor agropecuario quiere formar parte del Programa de Bandera Azul Ecológica en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el periodo de inscripción cierra el 30 de noviembre. Ese proceso inició el 1 de octubre y es por un plazo de dos meses. Para quienes se encuentren interesados pueden participar y acercarse a las diferentes agencias. Una vez que se cierren las inscripciones, se comienza a trabajar de lleno. Luego, en el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de abril, será la entrega de los diagnósticos iniciales y los planes de trabajo. El Galardón de Bandera Azul Ecológica se brinda por los avances realizados en la aplicación de mejores prácticas para la gestión sostenible de los recursos naturales en la producción agropecuaria y el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles. Lo que es el Galardón de Bandera Azul, es un certificado que se entrega anualmente a productores que vienen ya inscritos en el programa que se realiza a través del Ministerio de Agricultura, mediante un proceso de inscripción que tiene fechas establecidas y posteriormente se trabaja en base a un plan de trabajo anual, que es lo que ellos luego evidencian en un informe y es ahí, en base a la nota que obtienen de ese informe, donde se les da la cantidad de estrellas. Por lo que los interesados deben aprovechar antes de que se venza el plazo. En ese momento está la apertura para realizar las inscripciones para el periodo 2025. Posteriormente, el plan de trabajo se entrega hasta el 30 de abril del presente año, al igual que el informe anual de los productores que ya están inscritos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que venir aquí o solo llamo? A través de la agencia de extensión se brindan todos los formularios y también el soporte, cuando requieren asistencia para lo que es llenar un breve diagnóstico, y en ese diagnóstico lo que se hace también es colocar el comité, que usualmente se conforma por tres personas que sean parte de la actividad productiva y puede ser enviado ya sea vía correo o tramitado a través de la agencia. En este 2024 se entregaron 14 banderas azules a productores agropecuarios por los trabajos hechos en el año 2023.